Y Kevin Díaz está en el barrio Tierra Grata de la localidad de Gativá. Allí una joven se salvó por segundo tras ser impactada por un tablón que cayó desde lo alto de una construcción aledaña al conjunto residencial donde vive. Kevin, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué detalles se conocen? Catalina, televidente, muy buenos días. Mire, precisamente estoy en el lugar donde la joven de aproximadamente 13 años ingresa. Esta es la única entrada de este conjunto residencial. Va caminando por este lugar cuando cinco segundos después cae de esta construcción un tablón. Es bastante grande. Todas las personas aquí quedan bastante asustadas. Se puede ver que la polisombra además tiene algunas fisuras y está rota y no cuenta con las debidas normas de seguridad. Además, como pueden apreciar, este vehículo también está totalmente desgastado por el cemento que está cayendo precisamente de esta obra. Vamos a hablar con uno de los afectados y primero, bueno, cuéntenos un poco, Carlos, ¿qué pasó ese día con la niña? ¿Por poco ocurre una tragedia aquí en este sector? Bueno, no es la primera vez. Ya han caído objetos contundentes de la parte de arriba de la constructora. Ese día la niña iba entrando como en un viaje, como se ve en el video, y sencillamente caí un tablón dos, tres segundos y también venía otros residentes. Y así es algo, un tema que vivimos a diario. No solamente mi carro, sino más carros que han estado acá parqueados han sido afectados. Igual también los que están en la parte de atrás han sido afectados. ¿Le han dicho algo por el carro que le van a pagar? No, se pasan derechos de petición a la constructora, se ha comunicado a Protección Social, a la personería, a la alcaldía local y a las entidades y no responden. No sabemos qué está pasando ahí, por qué la negligencia o el silencio administrativo que se está llevando a cabo ahí. Muchísimas gracias, Carlos. También vamos a hablar con otra de las personas afectadas. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Y cuéntenos un poco la situación que usted ha pasado aquí precisamente con la constructora. Claro que sí, Kevin. Mira, mi nombre es Yasmina Anzola. Yo tengo un carro. A mí, en el parqueadero número cuatro, el carro estaba menos que el de Carlos, pero totalmente manchado de cemento. Antes había una persona que nos colaboró con la pintura del carro, pero definitivamente la persona que hoy está a cargo es muy negligente, muy grosera. Uno va y le dice, mira, necesito lavar el carro. ¿Quién autorizó esto? O sea, no estamos recibiendo apoyo. Además, nosotros que tenemos hijos nos estamos viendo seriamente afectados porque el aire de acá. Llevamos un año de construcción, un año en que los niños viven enfermos. Uno pasa y le cae cemento, le cae agua. Igual estamos preocupados porque el fin de semana hubo un sismo. Y pues, si tú te das cuenta y si las imágenes muestran, por dentro hay una cantidad de elementos que en caso de un temblor nos caen a nosotros. Muchísimas gracias. Miren, nosotros ayer estuvimos comunicándonos con la obra y nos aseguraron que en este momento no podían llegar a este lugar. Sin embargo, en el transcurso del día se van a comunicar con nosotros para contarnos qué fue lo que sucedió. Nosotros vamos también a estar pendientes de una delegada que viene de la alcaldía para hablarnos y darnos la respuesta pertinente sobre esta situación. Desde el occidente de Bogotá, Kevin Díaz, Noticias Caracol.